Alexis Javier Hernández Serrano Alexis Javier Hernández Serrano es un joven de 27 años que vive en el ejido El Jovo de Tuxtla Gutiérrez. Su vida era muy normal, estaba por graduarse, pero un buen día, todo cambió. Pues él de repente empezó mal, con mucho hipo. Y de eso que empezaba con el hipo, y el hipo empezó, estaba todo el día y ahí ya fuimos viendo que va perdiendo el conocimiento. No tiene fuerza para caminar, para dar sus pasos tenía que ser dos marcas así y daba sus pasos. Y ahí empezó mal, era muy activo, por eso le decimos, ¿por qué le pasó eso? Porque era muy activo. Estaban en su servicio, en una guardería de niños, ahí estaban en su servicio. Después dijeron, no mami, ya no voy a llegar porque ya están cerrados. Dejó de llegar, ya se vino a casa. Ya se vino con puro celular y computador, terminó su carrera. Pero de ahí, ya empezó mal, y el hipo, y el hijo. No se supo cómo le vino eso, toda esa enfermedad. Y nosotros supimos cómo. Oye, mucho menos nos han dicho que no se ha golpeado. Pero la verdad no, no sabemos. Hasta nosotros nos quedamos así en Chocco, que no, no vimos nada de cómo le empezó eso. Alexis es hijo único. A decir de sus padres, era un chico sano y dedicado en sus estudios. Tras un peregrinar por varios médicos, terminó en el hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez. Ahí nos dijeron a su muchacho, que no tiene que ponerse su cerebro. Y dice, hágase de cuenta que es una peyotita de cómo le entiendes. Y va a quedar ahí enterrado. Quedó internado. Quedó internado, nos tuvieron en urgencia. Y de urgencias, estuvimos con dos o tres semanas. Y ahí nos mandaron ya a piso, pero estaba muy, mi hijo estaba en urgencia. Estaba muy desesperado. Se quitaba las agujas. Estaba inquieto, agarrando a quien pasara. No sé si por qué miraba tanta gente. Nos han fallado, pues, primero que nos atendían bien. Ya en ese momento, pues, la verdad, me quedé sorprendido cuando le dieron de alta. Supuestamente, de mi parte, no deberían dar de alta porque mi hijo, pues, no camina, pues, para nada. Y en ese momento, cuando le dieron de alta, tuvimos que trasladarlo en una silla. Pero el doctor no dijo, no, ya hay que darle de alta al muchacho porque ya, este, lo miramos muy triste y dice, ahora lo que vamos a hacer es darle de alta para que así vaya a relajarse a su casa. Del Gómez Maza lo mandaron a su casa, pero sus familiares aseguran que salió peor. Les dijeron que debían esperar una oportunidad para ser operado en el Hospital General de la Ciudad de México. Ahorita, este, que no nos dieron, me dijeron que le iban a mandar a México. Estuvimos allá un mes y ya el mes me dijo el médico, no, maestro, ya se va a ir a casita para que su muchacho se despeje. Este, a ver si ya puede caminar o hablar más, pues, bueno. Mire, madre, no hay lugar donde se no dan citas, se va a tener que ir a México. Y yo le dije, senciera, pero yo no tengo dinero. Y le dije, pues, se lo voy a dar la hoja, mientras usted consiga para sus pasajes. Para doña María y don Javier, las cosas no están claras. Luego del diagnóstico de Alexis, no logran comprender por qué lo enviaron de vuelta a casa, si aún no hay una fecha para operarlo y retirarle el tumor que le afecta. Esta semana viajará a la Ciudad de México, en búsqueda de un espacio para la cirugía de su hijo. Se va angustiada. Doña María jamás ha viajado a la capital del país, y su angustia se vuelve mayor. Cada paso en la atención de Alexis representa un gasto, y su economía no es buena. Ahorita ahí vamos. ¿Y su esposo? También ha ido pasando con nosotros, porque no me puede dejar sola, porque lo tenemos que cargar. ¿Su hijo? El hijo. Lo tenemos que cargar, acostarnos, sentarnos. Bueno, ya hasta ahora que nos escondieron una silla de ruedas, ya me lo trajeron. Es una injusticia. Es una injusticia, porque de eso de ir a sacar la cita, mi hermana está publicándolo para que así vamos, ayudándonos. Y nos dieron el día, y nos dieron para el pasaje. Bueno, para mí es muy difícil, pues, porque, para empezar, no se puede mover el hijo, pues, no camina bien, que digamos. Necesita dos personas, ¿no?, para moverlo. Esa es la cosa más difícil. Para todo, porque para bañarlo, para darle comida, no tiene fuerza. Eso es. No puedo creer todavía. Porque nosotros no tenemos seguro, no tiene seguro ni mi hijo. Erick Ordoñez. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.